Llega un punto en el cual chocas contigo mismo, güey, y dices, no, yo ya no soy esto, o sea, yo siempre quise vivir de esto y ahora lo hago y ya llegué al punto en el que quería llegar, pero no me siento satisfecho, ¿qué sigue? Y ahí empezaron mi búsqueda por, siempre estuve en búsqueda de respuestas por parte del universo y entender cómo funcionaba porque sufrí unas pérdidas chingonas en el 2005, ¿no? Personales, de familia. Entonces siempre estuve, me probé muy pronto en la marihuana, me probé muy pronto en otras, en los hongos, a los 16 me metí hongos, güey, en Mazamitla y me fui a la chingada, güey, porque no sabía, no tenía conciencia, no sabía ni qué pedo, ¿no? Justo queriendo buscar estas respuestas, entonces volviendo al momento que platicaba que era como, ya tienes conciencia, ya estás consciente de que no estás donde querías estar y, pero sí, ¿no? O sea, como que sí vives de esto y sí vives bien y sí gente te reconoce y demás, tienes reconocimiento, pero no estás satisfecho por dentro, ¿qué falta? Entonces empecé a aventarme viajes para adentro y en esos viajes encontré las medicinas ancestrales y me volví muy fan. Me volví muy fan porque vuelves a la raíz y encuentras la misma intención que tenías cuando eras chico, que era como de, yo solo quiero cantar, o sea, yo solo quiero pasarla bien en el sueño, güey. Sí, exacto, güey, lo que platicábamos hace ratito, ¿no? O sea, porque quieres generarte esa realidad, ¿no? De ser un vocalista y este, y pues ser esto, ¿no? Cuando eso realmente es como viene del ego, ¿no? Pero cuando quitas todo eso, pues sí, o sea, es igualito a mí, o sea, yo solo quiero tocar con una banda, güey. Sí, güey. ¡Gracias! ¡Gracias!